Hola, hola, me escribió, me escribió un contrarrevolucionario, digo, un comunista temprano, me puso, ¿cuándo te vas a quitar la capucha, hijo de puta?, me dijo. Me dijo, ¿cuándo te vas a quitar la capucha, hijo de puta?, ¿te das cuenta?, ¿y para qué quieren que me quite la capucha?, es que me van a dar un premio a la libertad de expresión, o me van a dar un reconocimiento sederista, esa es la intención. Muchas gracias por los que se van conectando, gracias por el like. Estaba contando, Nelson William Placeres Lora, hola, monchi, monchi, que les estaba contando ahí, que me escribió un comunista esta mañana, me puso, hijo de puta, ¿cuándo te vas a quitar la capucha? Y yo no me la quito porque yo no quiero que me den un premio a la libertad de expresión, porque es que ellos están interesados en cogerme y sacarme en el programa con filo, para darme el premio Félix Almusa al periodismo, pero yo no, yo no quiero, yo soy un hombre sencillo, revolucionario, ese premio se lo dan a Humbertico mejor, o a Randi, le dan el premio a Humbertico o a Randi, que ellos a lo mejor están más contentos, pero a mí no, no se preocupen, yo soy una persona sencilla, yo no me voy a quitar la capucha porque yo no quiero que me den ese premio, ¿ok?, sé que no hay problema, tómese un cartopril para que no le suba la presión, para que no me vuelva a decir, hijo de puta, ¿cuándo te vas a quitar la capucha? ¡Ay, cómo yo disfruto esa tortura psicológica a la cual yo someto a esos compañeros de las par del Minin y de los CDR! ¡Ay, ay, ¿por qué yo soy tan malo? ¿Cuándo te vas a quitar la capucha, hijo de puta? ¡Ay, qué marido yo soy! Con estos comunistas me gusta torturarlos. Bueno, ¿cómo están? Saludos, cuñado, ¿cómo están todos? Un saludo a todos. Ahí contándoles, llegué de trabajar ahora, les tengo una sorpresa genial, pero es una sorpresa, la verán. Pienso que sí, yo voy a estar. Buenasera, buenasera, Diana Zed, buenasera. Buenas, buenas tardes, ¿no? Increíble, te queremos, Capucho, gracias. Las familias cederistas ya están huérfanos, presentes, saludos, Jerry Piz, Jerry te quiero, Caupolicán, feliz domingo para el Chapo, feliz domingo para Chencha la Gambá, la gente de Venezuela, que ya no quedan arepas ni con mantequilla, ni fría ni caliente, como mismo acaba con todo. Profe, buenas tardes, Augusto Palomino, le preocupa la que sale de su boca, al parecer. Te bendigo, hay cosas. Giovanni de Varona. Saludos desde Varadero. Xdrois BX, es un nombre de un robot, ¿no? Xdrois. Está bien. No, no, pero yo no, yo soy una persona sencilla, no me voy a quitar la capucha para que no me den ese premio, se lo den un vértico. Nada, aquí está todo por las nubes y en, cuando tú pones, ese es el símbolo del dólar. Sí, claro, Chile, ¿cómo estás, Monchi? Ya estoy mejor, hermano, gracias por preocuparte. Si hubiera pasote allá en España, Monchi, cuando tú tengas una crisis de asma, busco unos retoños de mango con almásico, salsafrá, y ocupal y los cocina, pero yo no creo que haya, tal vez en las Islas Canarias sí. Juan Perrero, un saludo, Monchi, el asma controlada, qué bueno. Noel Barreto, maestro, ya los tienes preocupados, tú tranquilo. Yo tranquilo, Noel, yo tranquilo. Nosotros tranquilos. Llegué ahora mismo. Me iba a hacer algo de jamar ahí, pero les tengo una noticia buena, pero no se las voy a decir. Estamos trabajando, Rajadel y yo, en algo que pienso que sea una bomba atómica. Después ya se enterarán. Yo soy uno de los seguidores más viejos. Hermanos ciudadanos cubanos, demos like, por favor. Gamuz y Pototo. Hoy mencionaste en la anterior directa un lugar de Cuba que extraño y amo. Yayito la carne. ¿Cuál lugar, Yayito? ¿Cuál es la noticia? ¿El Camagüey? No, la noticia es secreto militar. Pero si no sale, agárrense. Agárrense que estamos trabajando en eso. Aquí lo tengo ya. Aquí lo tengo. Ahora estaba sentado escribiéndolo ahí, pero es secreto militar. Pero es una bomba. Estoy escribiendo la letra de una canción. Para que la cante y la interprete Orlando Rajadel. Se titula El clamor final. Estoy escribiendo la letra. Les voy a adelantar algo. A mí me gusta adelantarle algo a mi pueblo. Déjame ver qué escribí aquí. A ver. Déjame ver porque estaba... Se llama El clamor final. Se oye un clamor. Sonidos que siento. Y los siento muy cerca. Más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta que convoca al desterrado. que ha llegado nuestra hora del clamor final. Y ahí, con la música. Después, después se lo digo. Se oye un clamor. Sonidos que siento. Y los siento muy cerca. Más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta que convoca al desterrado. Que ha llegado la hora, la hora de volver. Después, después la sigo ahí. Ya tengo dos estrofas. Me faltan dos más. La interpreta Rajadel y le ponemos en la pista. Ahí estamos. Díselo tú, que tú se sabe escapito. Tú eres un puñetero, hermano. Está buena la letra. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si hay un clamor. Sonidos que siento. Y los siento más cerca que ayer. Puedo oír la trompeta que convoca al desterrado. Que ha llegado la hora. Nuestra hora de volver. Así tengo que coger la rima, la sinalefa. Tengo que ponerle el calderón. Tengo que buscarle el ritmo. Pues yo sé música. ¿A qué hora comienza Yulia? Dentro de tres horas. Monche. Tengo para ti una colección de modas vasca del nacimiento. Quisiera verlo, Monche. Saludos de Las Vegas. Dispara duro, maestro. Estoy en eso. Orlandito es un cantante excepcional. ¿Quieren ver cómo canta Orlandito? Entren a YouTube y oigan una interpretación. La interpretación de él de señora de las cuatro décadas de Arjona. Que eso no tiene nada que envidiarle a nadie. Ese tipo de chamaco es un caballo. ¿Cómo puedo ver esa directa? Se oye un clamor. Déjame darle el ritmo aquí. A ver, yo no soy cantante. El clamor final. Se oye un clamor, sonidos que siento. Y lo siento muy cerca, más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta que convoca el desterrado que ha llegado. Que ha llegado ya nuestra hora de volver. Después viene cuando llegue ese día. Ah, 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 ah. Que ha llegado ya, que ha llegado ya nuestra hora de volver. Cuando llegue el día, ah, 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 ah. Volverán los desterrados y el pueblo resucitará. Llegó la libertad. Después la van a oír. Deja que Orlandito le ponga la pista, le haga el background, porque él es un músico. Yo sé música, le estoy poniendo los calderones aquí y todas esas cosas. Pero ya verán después. La verán después. 86 personas conectadas. No, y ahora sin gasolina, sin vergüenza y sin moral, sin dignidad. Ni nada, allí no hay nada. Te van a plagiar la canción los comunistas. No, tranquilo. Ya yo le mandé a Orlando Rajadelo hoy la pista. Ahora él va a buscar el background. Tú sabes, él tiene que poner los tonos, el bajo y esas cosas. Y ya, ese chamaco es un patriota excepcional. No hay dos cubanos con la dignidad de ese muchacho. Y es un muchacho joven, 33 años nada más. Saludos maestros desde España. Acabaron con la isla, con nuestra hermandad. Volveremos ya, volveremos ya, llegó la libertad. Ustedes verán, después que termine mi directa, entonces, saldrá él interpretando la canción. Música, canción, el clamor final. Letra, el encapuchado. Interpreta, Orlando Rajadelo. Allá veremos, llegaremos. Tranquilo. Que voy a sacar lo mejor que tengo de poesía. Fíjate que no pude hacerlo porque tenía que comprar un álbum, un cartapaz y no tenía. Entonces ahí con los papeles servietas estaba ahí, estaba ahí con un pedacito de caja. Lo estaba escribiendo aquí, haciendo el borrador. Ahora voy a salir a comprar, voy a coger el carro de cierta señorita ahí y voy a salir a comprar correctores y esas cosas que no tengo. Todo es dinero, todo cuesta una plata. Pero bueno, yo lo hago, eso es pobería. No tuve tiempo, venía trabajando y saludos hermano, cuando tengas tiempo, una pregunta de la Biblia. Suelta, dispara para acá de la Biblia. Capucha, si necesitas un productor para hacer la pista, cuenta conmigo. Silverio, tú sabes de música. Te voy a dar el número de Orlandito Rajadel para que lo llame. Caballero, lo que tengo es la mamá de las canciones. La mamá de las canciones. Yo por qué no sé andar con el teléfono. Pero ya tengo la música ahí toda. Una letra de esa que vamos a hacer temblar a Cuba y al exilio. Tú verás si ellos de estas lloran o se compran pamper. Tú verás. No hay nada como un poeta que tú crees que es una canción. Es una poesía con música. tú no sabes nada. Tú no sabes nada. El otro día había una fecha mal puesta para revisar en su directo sea impecable. El de la Biblia. Ayer hubo un caser en Cuba. Claro que sí. Eso no lo para nadie. El de la Biblia, por favor. Estoy en eso. Son muchas cosas. Ahora mismo llegué. Traigo un camión ahí cargado hasta el coñete. Mira cómo ando. El de la Biblia, por favor, o si no, si sigo leyendo ya no voy a poder verte, por favor. El que me dijo la pregunta de la Biblia. Bueno, el de la Biblia ya. Sí, pero este, sí, esos árboles que están detrás de ti hasta precioso capucho vamos a acabar en las redes. Hola maestro de Inlay, por favor, hasta dónde llegamos en el hebreo estudiando la lengua. Hay que hacer los lazos de vuelta para la libertad. Saludos a todos en Granma. Esa es la libertad de trabajar para los domingos. Patriota de Inlay, por favor, maestro presente con capucho sin capucha y yo no me entierro de ningún cacerbazo aquí. El chile. Silvio dice que es un músico productor. Que si creo que los gigantes existieron. Vamos a entrar por este tema porque mientras, ¿saben una cosa? Aplausos para el señor Carlos Madrid. Aplaudan. Saben que el señor Carlos Madrid tuvo dos directas donde el hombre está hablando de que todo lo que hagan la gente ya sea protesta o llamar al pueblo de Cuba a una rebelión sin unidad no vale la pena. Que el factor determinante para que un pueblo se revele o para que se convoque a cualquier cosa es que los patriotas se unan. Y si la gente no se logra unir entonces todo lo que se hace es por gusto. Un aplauso para el señor Madrid porque encontró el hilo del ovillo. No importa. No importa si lo ruedas o no. El hombre encontró vean la directa de él se llama resumen de filosofía. Espectacular. El muchacho es muy inteligente muy aplomado mantiene el orden de la idea central de un de la directa. El muchacho es espectacularmente inteligente bien preparado buena dicción sabe seguir el sistema hilativo de la idea central ya el hombre se dio cuenta que hable de Judí en el libro de Macabeo bueno vamos allá un momento cuando tú me dices Judí me te refieres a aquella patriota judía que en el campamento de los de la gente de Seleuco cuando vino el comandante Elefornes me estás hablando de Judí la que se acostó con el comandante Elefornes en el campamento cuando tenían rodeado al pueblo de Judea y le cortó la cabeza de ese Judí es que tú me hablas el comandante se llamaba Elefornes es de ese Judí que tú me hablas porque hay una hay un relato de Judí griego como hay un Daniel griego como hay un Gedui griego dentro del libro de los Macabeos te voy a explicar qué pasó con los Macabeos pero imagínate esta persona que está aquí es un usuario Judí era mal y creemos que la llena de quién este libro de Enoch y hacer leí el libro de Enoch hace muchos años pero no me gustó porque esa historia de los Nephilim y los Anunnaki eso está en contra de Julie va a estar a las 4 pm hemos tenido algunos contratiempos pero sobre ok yo voy a estar ahí tranquilo voy a hacer una directa de una hora si si va a ver si yo me voy a enlazar con ella desde aquí debajo de la mata Tania Díaz Castro era periodista Monche era una señora de la raza negra que escribía para Juventud Rebelde o Radio Rebelde ella escribía para un medio del gobierno no sé si era para Juventud Rebelde la revista Verde Olivo o Radio Rebelde Tania Díaz Castro tremenda periodista ella es una señora de la raza negra les voy a explicar algo sobre el tema del libro de Enoch y los Anunnaki y los Nephilim y el Esther Griego y el Daniel Griego y el Gedui Griego y los libros de los Macabeos y Sabiduría y Eclesiástico y Cántico los 7 libros que no quedaron dentro del cano que fue lo que pasó vamos a empezar donde empezó el problema valga la redundancia para que aprendan porque es bueno tener cultura general esto es historia con teología religiosa cuando Alejandro muere en Babilonia en el 322 creo que fue junio del 322 la fecha no es exacta lo sabemos por las crónicas de Ptolomeo Alejandro cuando iba a quitarse el anillo para nombrar un heredero del reino murió y el anillo cayó entonces él había tenido un hijo con Roxana de Batria la princesa batriana que sería hoy la tierra de Pakistán el Asia Central Afganistán y un pedazo del oeste de la India esa era la tierra de Batria el reino de Batria de ahí es donde generalmente venían la esmeralda el agua marina de esas montañas y también el rubí muy codiciado en el imperio persa entonces cuando Alejandro muere el hijo de Rosana de Batria fue asesinado 332 no en 332 él salió de Macedonia ultramaga él salió de Macedonia en el 332 10 años de conquista después si mal no recuerdo murió en Babilonia porque él no salió en el 342 fue el 332 donde salió de Macedonia si mal no recuerdo no de todas maneras rectifícame por ahí cuando él muere en Babilonia el hijo de Roxana de Batria lo asesinaron y no se sabe quién entonces los cuatro generales que venían con él desde que era un niño que estudiaban que estudiaban junto con él allá cuando Aristóteles Aristóteles le enseñaba la filosofía la cosmología la guerra y todas esas cosas que era su preceptor el reino lo dividieron en cuatro pedazos cuatro generales había más generales pero estos eran los más preponderantes Casandro Lissima José Leuco y Ptolomeo porque al general Parmenio el padre del príncipe Filota hubo una discusión o sea un consejo de gobierno entrefestión el amigo de Alejandro Casandro Lissima José Leuco y Ptolomeo y creo que en Nearco porque Clito el comandante de la flota Alejandro en una borrachera en Persepolis lo mató con una lanza porque se estaba riendo de él entonces hubo un consejo de guerra y esta gente acordó que el reino estaba en un peligro enorme ¿por qué? porque un tiempo antes en la campaña de la India Alejandro venía con un príncipe de él que era primo hermano de él que era hermano era hijo de un hermano de Filipo porque Filipo fue asesinado en Macedonia en circunstancias de Talla no se sabe si Olimpia le pagó un par de presidiarios que estaban en unos juegos y apuñalearon al rey Filipo cuando estaba en el aerópago aerópago viendo un juego griego entonces lo apuñalaron a Filipo y él el príncipe Amintas era hermano de un hermano de Filipo pero como Filipo murió sin nombrar heredero corrió el rumor en la tropa de que el hermano del príncipe Amintas o sea el papá del príncipe Amintas hermano de Filipo tenían derecho al reino pero cuando salieron para la campaña todo era paz y amistad entre ellos pero en la campaña de la India se reunió el séquito más cercano y hubo una rebelión en la tropa porque la gente no quería seguir combatiendo estaban a 10.000 kilómetros de Macedonia los muchachos que salieron con 20 años ya tenían 30 y tantos años y cada día la apetencia y la ambición de Alejandro era más grande al punto que cuando llegaron a Lindo y tuvieron el combate famoso con aquella tribu donde matan a Bucéfalo enfrentado con un elefante y a Alejandro lo hieren de muerte y está dos meses en una casa de campaña y no se sabía nada que pasaba con él y hubo una rebelión enorme y un chamán de aquellos de la India un maestro brahman de eso lo salvó con un poco de venenos de cosas y bichos de esos que conocían ellos hubo una rebelión en la tropa porque la gente no quiso seguir y pusieron al príncipe Amintas pero Amintas no quería llegar a la rebelión hasta que Alejandro sale de aquel problema y convocan que había que matar al príncipe Amintas por traición entonces el muchacho dice que él no tiene nada contra Alejandro y que todo por la patria griega lo amarran en un poste y un arquero le clava una flecha en el corazón y lo mata así mataron al príncipe Amintas para no matarlo con las muertes que daban los griegos que eran muertes terribles se había recomendado empalarlo como los griegos empalaban como los griegos empalaban como los persas empalaban a las personas que cogían una estaca clavaban a la persona por los intestinos y le sacaban la estaca por la boca y si se quedaba vivo le echaban un cultivo de una larva para que empezara la larva a procrearse en la secreción de la sangre y el líquido la limpa que hay en la sangre y todo eso comenzaba a procrear larva y se iban comiendo el cuerpo vivo y el sufrimiento y la tortura eran días y días así era como empalaban a la gente los persis recomendaron esa muerte para Amintas pero él dijo que no una muerte normal porque la tropa puso a Amintas creyendo que Alejandro había muerto y era un intento de sedición y rebelión entonces al morir Alejandro el hijo de Rosana de Batria aquella princesa que se puso celosa porque él estaba acostándose con babuas babuas era un eunuco que tenía Darío muy lindo que le habían castrado los testículos cuando niño y que servía como dama de compañía por las noches al rey o sea era su amante dicen que era un hombre un persa con una belleza enorme tenía 13 14 años cuando Alejandro llegó y Alejandro se lo llevó para pasar una noche con él porque Alejandro lo mismo tuvo una relación con Efectión Alejandro cuando murió Efectión de fiebre a su amigo aquello se le fue el mundo y estuvo días y días en un estado depresivo que casi se muere la historia no pudo demostrar ni probar que él y Efectión tuvieron una relación extramarital o sea una relación homosexual lo que sí sabemos que le llevaron a Alejandro Ababo que era el eunuco de Darío III Codomano y cuando él estaba en el cuarto con el hombre le llegó Rosana de Batria y le fue para arriba y le cayó a palo y se formó la de San Quinti tuvo un hijo con Rosana de Batria que era una princesa de los Batrianos una de las provincias más ricas del imperio persa pero a su muerte cuando enfermó y llamó a la gente cogió el anillo pero el anillo cae entonces se divide en el reino en cuatro pedazos Casandro Lucímaco Seleuco y Ptolomeo Ptolomeo esto lo sabemos por las crónicas de Ptolomeo que escribió en griego la historia de Alejandro Magno de primera mano porque él acompañó a Alejandro no solamente desde que eran niños en Macedonia muchachito de la familia real sino que lo acompañó en todas sus aventuras y hasta el último día que Alejandro vivió en este mundo estuvo a su lado o sea que de primerísima línea las crónicas de Ptolomeo ese hombre era un sabio era un filósofo y él fue el que viendo la riqueza del conocimiento del oriente manda a fundar la biblioteca de Alejandría y trae todo el conocimiento del imperio para compilarlo allí porque sabía que en el oriente había más conocimiento que en el mundo occidental griego todavía Roma era una aldea de barro y caña brava por allá entonces divide el reino en cuatro pedazos Ptolomeo coge Egipto un pedazo de Argelia y Marruecos por aquí para abajo y Seleuco que es el hombre que va a intervenir aquí en el tema de los griegos esto que vamos a hablar de los macabeos se queda con Siria y Palestina Casandro se queda con Grecia Tracia y Macedonia y Lysímaco se coge toda la parte de Babilonia la parte más grande se queda Lysímaco con ellos comienza una guerra entre Lysímaco y Casandro y desaparecen en la historia y sobreviven los últimos dos reinos griegos el de Egipto de los Ptolomeos hasta el día que llegó César y Marco Antonio en el año 32 antes de Cristo con la famosa guerra aquella civil que hubo entre la gente de Marco Antonio y Augusto el sobrino de César en los días de Cleopatra Cleopatra era descendiente de esos reyes griegos ya los egipcios que estaban originarios en Egipto no existían eran los reyes griegos entonces Seleuco se va a Siria y Palestina y funda a la orilla del río no me acuerdo el nombre del río funda la capital del imperio la capital se llama Seleucida y desde ahí comienza su tiranía sobre todo con el pueblo judío ¿por qué? porque la religión judía le chocaba mucho ahí es donde nace la resistencia de los macabeos Judas Macabeo Juan Dircano su hermano y toda esta gente comenzaron la rebelión ahí es donde con esa historia tiempo después en un periodo que hubo entre el último profeta que recibió visión divina que fue Ajeo hasta la llegada de Juan en ese tiempo del 200 del 220 antes de Cristo hasta que nació Juan el Bautista es la historia gloriosa de los macabeos y de toda esa literatura que no fue inspirada por el Espíritu Santo ¿por qué? porque hubo 400 años de silencio en que el Espíritu de Dios no se comunicó con los profetas o sea en el siglo IV de nuestra era viaja Tierra Santa un padre de la iglesia muy devoto temeroso de que se perdiera la Biblia en sus lenguas originales porque el hombre sabía hebreo griego y sabía también siriaco que era la lengua que hablaba Cristo el llamado griego koiné era el siriaco era una liga del sirio con el griego ahí donde se le húcido con dos se le húsida y hubo una mezcla del sirio con el griego por eso el siriaco por eso Cristo hablaba esa lengua el llamado griego koiné porque la zona de Galilea donde Cristo vivía estaba cerca de lo que sería hoy la frontera del Golán ahí donde Israel y los sirios tienen una guerra por las alturas del Golán en el monte Carmelo donde Elías convocó a los profetas de Baal y ahí estaba cerca del territorio de los se le húsida o de se le húco entonces él llega y compila todos los textos griegos y todos los textos hebreos y también lo que se escribió en siriaco lo que se escribe en siriaco en griego koiné son los evangelios generalmente Mateo, Marco, Luco y Juan porque ya las cartas paulinas y las cartas de Juan y las cartas de Pedro no fueron escritas en griego koiné porque Pablo hablaba hebreo original y hablaba griego puro pero como el koiné era la lengua del pueblo y los Mateo, Marco, Luco y Juan eran personas sobre todo Mateo y Marco Marco acompañó a Pablo en los viajes misioneros y Mateo era Levi Mateo aquel hombre de pueblo y escribió en esa lengua ahora ya Lucas era un doctor y era un historiador y si conocía pero era hombre de pueblo a la vez y Juan que escribió el evangelio de Juan era un hombre de pueblo un humilde pescador de la zona de Galilea que ese era el idioma que él hablaba entonces cuando él revisa los cánones se da cuenta que estaban todos esos libros estaban ligados con leyendas que no tenían nada que ver con la realidad ni la creencia del pueblo judío por eso él los desecha porque estaban escritos y era una mezcla de mitologías griegas con tradiciones griegas judías y por eso los desecha el único libro que dejan y que estuvo más de 100 años sin ser incluido ni aceptado en el canon fue el libro de Esther porque el libro de Esther aunque fue escrito en griego en hebreo perdón no mentaba el nombre de Dios el libro de Esther es el único libro de la Biblia que no mentaba el nombre de Dios pero cuando se analizó el trasfondo histórico y lo que significó la obra recogida de esta persona en tierras del imperio persa en los días en que Namán quería matar al pueblo judío de ahí viene la famosa fiesta el Purín el día de la liberación famosa que hasta hoy lo celebran los judíos se dieron cuenta de que aunque ese nombre no recogía el nombre de Dios fue simple y llanamente porque los judíos en la cautividad sentían tanto celo que el nombre de Dios no lo querían recoger porque sentían que ellos eran personas indignas por eso el libro de Esther no recogió el nombre de Dios y fue escrita por Mardoqueo Mardoqueo es el que escribe el libro de Esther y lo guarda y tiempo después cuando viene ya la gente del exilio traen el libro y lo incorporan estuvo más de 100 años el libro esperando ser revisado hasta que los teólogos de la iglesia entendieron que sí lo dejaron por eso desecharon a sabiduría a Tobí Tobí aquel famoso hombre que sale y va a Esbatana a buscar un 120 120 quintales de plata que tenía un pariente de él por allá y entonces allá conoce una muchacha que se que se había casado como 200 veces porque por la noche venía un demonio y mataba al novio en el lecho nuxial y entonces el ángel Rafael se hizo compañero de él en el viaje y le dio una cantidad de cosas hechas de 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 hiel de pescado para para que lo pusiera a ayuntar al demonio y entonces con eso mismo le brotó los ojos a su padre y recuperó la vista al anciano esos eran leyendas griegas y por eso las quitaron de las escrituras entiende esa es la historia por eso que los libros los llamados libros apócrifos apócrifos significa no falso sino no inspirado son esos famosos siete libros que están en la biblia católica pero que no están ni en la secta no están en la biblia de jerusalén no están en la vulgata no están en la pechita siriaca no están en la estucardensa no están en la biblia de la casa del alba no están en la biblia del oso y demás y demás ni en la biblia de thompson tampoco solamente la recogía según me acuerdo yo en aquella época la dios habla hoy la versión latinoamericana la dios habla hoy la biblia católica porque que recuerde la biblia de thompson no lo tenía ni la biblia de jerusalén tampoco que por cierto la biblia de jerusalén es una traducción literal del griego porque quien mandó a escribir la biblia de jerusalén se sacó de la sectua y la sectua y la sectua y la versión en griego de las sagradas escrituras que tolomeo buscó escribas griegos que eran judíos que vivían en su reino y mandó a escribir la sectua o sea la versión de los 70 como se le conoce y de ahí salió entonces la biblia la versión de jerusalén que es guaro don liborio cuanto te paga el pcc ok ok gracias ya 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 satisfizo su curiosidad mi amigo otra pregunta por favor si la se no es que la sepa toda otra por favor claro el imperio más grande fue el mongol fue el más grande pero el problema que el imperio mongol no alcanzó su esplendor máximo porque cada vez que moría el can tenían que volver a la tierra de mongolia para convocar el consejo de tribe y elegir un nuevo can además los mongoles les fue fácil conquistar el imperio porque donde se movió el imperio mongol no había fuerza militar ninguna si ellos hubieran chocado con los romanos los romanos se los aman porque creo que no sé si fueron los mamelucos o los nivelungos no me acuerdo muy bien cuál de los dos en siria cuando llevan rumbo a egipto ahí los cepillaron los árabes porque porque tenían las mismas el problema del imperio mongol era su caballería y la habilidad que tenía el jinete para usar el arco en un caballo al galope por eso es que ellos hacen esa conquista esa conquista relámpago llegaron hasta las tierras de Ucrania a las tierras del Ruz hasta allá llegaron ellos y se expandieron casi toda la China y llegaron a la tierra de Tailandia si mal no recuerdo pero ellos cuando se encontraron con los árabes que eran jinete y arqueros igual que ellos ahí se la vieron negra porque ellos se enfrentaron barriendo todas las tribus del Asia Central y ahí no había nadie excepto los tártaros ahí no había nadie por eso los hunos los hunos que se cree que eran un pueblo que venía de las mesetas del Asia Central no se sabe hoy a ciencia cierta de dónde venían los hunos la gente de Atila nadie sabe si eran tártaros si eran una exisión de los mongoles que se re digo nadie sabe si eran tártaros o fueron los ancestros de los mongoles nadie sabe eso porque lo que sí sabemos es que por las excavaciones arqueológicas se han dado cuenta que los rostros de los hunos eran parecidos a los mongoles que existieron mil años y pico después pero no se sabe si es cierta si ellos vienen de la tierra de Mongolia antes que estuvieran los mongoles ahí o son tártaros de Tartaria nadie sabe muy bien de dónde venían los hunos se cree que es de la zona de Uzbekistán Azerbaiyán Tayikistán cerca de la frontera de la gran meseta mongola pero no se sabe en realidad de dónde eran los hunos hasta hoy lo que yo había leído no sé si apareció algo nuevo exacto todos eran nóvanos si el caballo de ellos era un caballito se llama eso tiene un nombre se llama el poni de las estepas que es un poco más grande ellos el dios se llamaba Tendri Tendri era el dios del rayo y a ellos les fue fácil la conquista porque era un pueblo que vivía sin nada o sea todos los sacaban del yak de los camellos y de los caballos ellos fueron grandes guerreros por el caballo y la habilidad fíjate si eran habilidosos que se paraban arriba del caballo y podían ensartar con el arco una argolla imagínate 165 personas conectadas de todos los conquistadores que el mundo dio para mí el más grande de todos sin excepción de ninguno el más grande el que enfrentó la fuerza militar más poderosa del mundo Aníbal ahí se fue la plata y Pirro era un gran estratega pero nunca como Aníbal Aníbal si era un caballo de verdad Aníbal tuvo tres batallas una fue en los pantanos de Arvela si mal no recuerdo Isos y y Cana si mal no recuerdo son muchos nombres y lo que hizo Aníbal matar 80 mil romanos en cuatro horas eso no eso fue un animal con ropa tenía 20 años nada más su hermano Magón 18 y Azdrúbal como 17 años esos eran unos caballos Aníbal si era un bárbaro de verdad un estratega enorme envolvió a las legiones romanas 80 mil hombres no lo dejó mover un hombre Alejandro si pero Alejandro venía con una fuerza de combate que no tenía rival en la época porque la falange era un mar de lanza de tres metros que quien se iba a tirar contra eso además el imperio persa era muy grande enriquecía en volúmenes de hombres pero tenía más de 100 pueblos distintos con 100 lenguas distintas y la gente que fue a la batalla de Gaguamela los comandantes daban las orden en un idioma y Alejandro había encargado personalmente matar a los comandantes ¿para qué? para que no se pudieran comunicar los soldados porque si tú hablabas farsí y el otro hablaba hindú y había gente de todos los lugares no había quien diera órdenes y por eso la primera misión de Alejandro fue que sus arqueros mataran a los comandantes de los carros que eran los sátrapas que estaban al mando de la fuerza ¿para qué? para que no se pudieran comunicar eso mismo le pasó a Napoleón con la gran arma que llevó personas de todos los confines del imperio del prusíaco austriaco de los balcanes italianos españoles franceses belgas holandeses y en Rusia no se ponían de acuerdo porque no se conocía la voz y el mando no se conocía porque eran idiomas distintos Drácula el conde de Transilvania yo me acuerdo del nombre él se llamaba Blas el Destripador el nombre del conde de Drácula de Transilvania eso viene siendo Rumanía hoy las montañas de Rumanía el nombre de él era Blas el Destripador un conquistador enorme más leyenda que otra cosa ¿ok? Tire y le pregúntale a la capucha que si sabe hace muchos años que he leído todo eso yo hace 40 años que no sé nada de eso hace muchos años no leo yo no improviso la directa lo mío es a mente Polonia no no creo que sea Polonia creo que es Rumanía Transilvania es Rumanía si mal no recuerdo no sé si cambiaron el lugar creo que era Rumanía creo que era Rumanía pregúntale a la capucha que la capucha que la capucha sabe todo hazle caso a la capucha que la capucha se la sabe todo aquí exacto Rumanía Transilvania es una región montañosa de los montes húngaros cerca de la frontera con Rumanía Rumanía Monchi Rumanía Hungría no puede ser tiene que ser Rumanía era rumano Rumanía son muchos datos no me confundan bueno y como está la patria socialista díganme de la patria socialista por fin hay combustible o no hay combustible se vence allí en aquella tierra digna al imperialismo yánquino díselo tú me di sonido que tú sí sabes algo así son muchos datos Chile está peor pero Chile ven acá ven acá ven acá pero Gil no dijo que en el 2002 ya iban a resolver el problema que es lo que pasó ahora en el 2003 está peor la cosa pero y entonces no te creo como que se tiró un niño de un quinto piso de la mano no te creo no me digas bueno yo creo yo le voy a decir algo Transilvanio el príncipe Vladi exacto Vladi el destripador yo creo yo creo que que si la situación sigue así en menos de un mes hay otra otra revuelta en las calles y te voy a decir algo si la gente se revela y se revela y se revela y meten un millón de personas presas comunismo se cae igual si la gente el empalador exactamente el destripador empalador exacto que pasa tú vas a dudar de lo que te diga tu maestro yo me puedo equivocar ahora entre tantas cosas pero después cuando llego a la casa fíjate que cuando este muchacho me escribió del main lo vi dije déjame ver y me puse a recordar y dije claro fue 14 de febrero exacto yo creo compadre yo creo que ese sistema ya ya yo te dije eso no se levanta más dijo el señor jesucristo nadie pone un remiendo nuevo en trapo viejo porque terminará la textura al ando lo romperá usted no puede coger un pantalón ripiado y meterle un un pantalón de estos de láster de estos de estos no puedes meterle eso nuevo porque lo vas a romper no la unión es esencial y allí toda la carne es esencial la unión porque y no lo digo yo mira cuando tú lees Juan 17 la llamada oración intercesora en el jexemaní el señor hace una oración por los discípulos y por su iglesia y él dice padre he cumplido tu obra y la obra que me encomendaste con los hombres ha llegado a la hora y gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuvo contigo antes que el mundo fuese pero no solamente te pido por mi padre sino por esto y por los que han de creer en esto por la palabra mía padre no te quito que los quites del mundo sino que los guardes del mal santificalos en tu verdad padre tu palabra es la verdad y te pido que ellos sean uno entre ellos como tú eres en mí y yo soy uno en ti para que ellos estén unidos como estamos unidos tú y yo y si Cristo entendió que el éxito de la iglesia era la unidad de la fe y de la acción de los discípulos y él estaba unido con el padre en acción en fe en propósito y en compromiso eterno porque el exilio político no quiere unirse es que acaso el exilio político sabe más que el creador o hay algún interés que está por encima de lo que sabe el exilio hay que tener cuidado el encapuchado de los pastores por la paz no yo estoy aquí por un sentido de patriotismo yo pudiera estar enseñando teología o cristología todo lo que yo he estudiado en la vida Michelle Castaño a Cuba le faltan un empujoncito Flor Leiva deja la muela eclesiástica solo el plomo ya nos estamos preparando aleluya men el chili ya estás preparado Flor Leiva que tienes ya tienes bala arma si te puedo hablar de la matanza de los negros de oriente ese tema lo he tocado varias veces aquí nada que cuando triunfó la república se quedaron se quedó toda la población esclava en Cuba que no participó en la guerra sin nada porque el ejército americano licenció a los negros que habían participado en la guerra y les dio tierra y les dio una compensación económica que eran 25 pesos oro entre otras cosas y también se le dio a los españoles que combatieron por eso el padre le pide el cogerse dinero porque era una paga no solamente para los mambices sino también para los españoles y quedó una población negra que no participó en la guerra y por lo tanto se quedó sin nada viviendo en el camino real sin tierra en bohío sin profesión sin oficio en una Cuba destruida arrasada que no había trabajo no había nada una industria azucarera destruida y entonces Estrada Palma se vio en el dilema enorme no tenía reales tiene que pedir 3 millones de dólares para echar a andar al gobierno y después se hizo el tratado de reciprocidad comercial por ese préstado los americanos nos metieron la puñalata a pera 40 productos no pagaban impuestos en Estados Unidos y 400 no pagaban en Cuba entonces vino un préstamo enorme también para mover la economía y Estrada Palma es elegido primer presidente asume de 1902 a 1906 él habla con Bartolomé Mazó para que fuera el el compañero de fórmula pero Mazó no quiso estuvieron enemistados ahí entre los dos que esa enemistad venía desde que ellos estaban allá en la república en armas porque habían sido presidentes de la república en armas los dos en los 10 los mambistas pero tres meses de las elecciones Bartolomé Mazó no quiso competir y le allanó y le dejó el camino libre hasta la palma y entonces entonces cogió y en 1906 por ese mismo problema que no había dinero José Miguel Gómez que era un tiburón como siempre lo fue un mal patriota muy guerrero muy valiente pero no fue un buen ciudadano de la patria instigó a la gente de color y sobre todo al general bandera para que se revelaran contra Estada Palma y en 1906 las elecciones se suspendieron porque hubo un alzamiento nacional sobre todo la gente de José Miguel Gómez en Pinar del Río y el general bandera y otros jefes mambis de color se levantan en arma ¿por qué? porque había una población negra que enorme no había con qué empleo el país estaba arruinado entonces empiezan a hacer los intentos para crear un partido independiente de color y Estrada Palma se da cuenta que eso es un error enorme para la unidad del país y entonces se reúne con José Miguel Gómez hicieron las elecciones y Estrada Palma ganó pero José Miguel Gómez lo acusó de fraude y se reveló la gente y en esos días matan al general bandera que no se sabe si lo mataron en Calabazar en Bauta o en la zona de la Liza y Mariana no se sabe solamente se sabe que lo mataron junto a dos personas de noche un capitán mambí y que la muerte de la bandera fue una cosa terrible porque no había dinero y un obispo de una iglesia en La Habana se hizo cargo de hacerle la ceremonia comprar el terreno el ataúb y aquello fue terrible cuando el pueblo de Cuba vio el general bandera que le habían dado no se cuantos machetazos entonces se tiró todo el mundo para la calle y los americanos Estrada Palma llamó rápidamente a los americanos para que intervinieran porque lo que estaba armado era terrible y él no tenía fuerza entonces ahí es la segunda intervención del 6 al 9 primero viene Charles Mogón Charles Mogón y después Taf en el 9 Estrada Palma llama a José Miguel y me dice que él va a renunciar y renuncia y en 1908 muere en la finquita de los sobrines cerca de Santiago de Cuba sin nada no se llevó nada entonces José Miguel Gómez goberna de 9 al 12 pero se rió de toda la gente que le había prometido cosas para que lo apoyaran contra Estrada Palma y entonces se levantaron en la zona de Guantáramo dos patriotas de color que habían participado en el ejército con el grado de coronel estaba coronel brigadero general de brigada y ya mayor general uno se llamaba Evaristo Rodríguez el otro Pedro de Estenós si mal no me acuerdo yo sé que era Evaristo Rodríguez y Estenós no me acuerdo el nombre del otro y formaron un gobierno propio allá autónomo y se rebelaron acabaron con todo lo que había allí el llamado Realengo 18 como se conoce entonces tuvieron que mandar las fuerzas para allá y el que ostentaba el grado de ejército era el hijo de Martí y ahí mataron tres mil y tantos independientes de color Yayito muchas gracias por esa contribución mi hermano no veo muy bien porque tengo la luz de frente voy a terminar para prepararme para la derecha de Yuli comer algo y venir a ver si puedo conectar y nada mataron tres mil y pico de personas de la raza negra porque querían hacer una república independiente de color y eso atentaba contra la unidad de la república José Miguel Gómez los había utilizado y después creó las condiciones fueron allá y le dijeron que se rindieran y no quisieron rendirse Mambice al fin se formó la matanza y como era una superioridad numérica y militar ya el ejército cubano había recibido armamento norteamericano porque cuando terminó la guerra cubana española los norteamericanos cogieron el fusil el mauser famoso aquel el arma que tenía el ejército español era mucho mejor que las armas que traían los Estados Unidos que eran las armas que traían las carabinas Remington aquellas que venían y el Winchester que venía de la guerra civil 1870 y pico es el Winchester y el Remington un tiempito más y el Smiggy Wexson y el Col pero cuando ven el Mauser que traía el arma española un fusil de repetición de cinco tiros mejor porte más preciso el tiro más cadencia de fuego entonces cogieron ese fusil y se lo llevaron se lo dieron si mal no recuerdo a Col y Col hace creo que la famosa carabina o algo así no me acuerdo muy bien sé que las armas modernas de los Estados Unidos salieron de ese Mauser alemán que tenía el ejército español mucho mejor que el armamento norteamericano entonces matan a los independientes de color y el país se pacifica y esa afrenta cae sobre la vida del hijo de Martín los dejo lean busquen por ahí la matanza de los independientes de color querían hacer un partido de color porque la única república independiente que se hizo en Cuba se hizo en Holguín después de la guerra del pacto de Sanjón un grupo de holguineros que no estuvo de acuerdo con el pacto después que cogen el general Calito García en la llamada guerra chiquita que era del 79 al 80 un grupo de patriotas holguineros Freire Andrade Limbano Sánchez Rafael Freire y todas esas personas hacen una república independiente en Holguín pero duró unos meses porque el mismo general García dice que no que eso va en contra de la unidad de la patria y fue el único sueño de tener un país independiente de Cuba que pues los dejo después hablamos voy a hacerme algo mira que tengo una ñanga a la perra no he desayunado un poquito de café que me tomé en la mañana cuánto puedo hacerle llegar 10 euros soy tú eres un guinero comunícate con el tocororo mambí no desde Cuba no nos manden nada desde Cuba por favor no en Cuba hay mucha pobreza voy ahora con Yuli no la gente de Cuba no 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 nos manden nada no 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 en Cuba hay mucha pobreza la gente que está afuera tiene más posibilidades pero la gente de Cuba no los quiero mucho un beso grande para todos y que Dios me los bendiga vamos a ver si puedo estar con Yuli todo está bien no se preocupen